El Día del Patrón, sin duda, destacó, hay que destacar, como no, esa procesión en el cual los vecinos participan prácticamente la mayoría, los jóvenes siempre sabemos que si aguantan mucho la noche, la mañana les va difícil. Buen ambiente, los jóvenes yo creo que han tenido un programa bastante extenso, en el caso también de los niños y gente mayor, yo creo que ha habido un programa preparado por la Comisión de Fistas, pues creo que a nivel del potencial y la economía presupuestaria del municipio, pues bastante adecuado, y bueno, y lo demás, como siempre digo, la gente ha de poner su grano de arena para acompañar ese programa, que yo creo que lo ha habido.